¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a estas horas. Son horas de la siesta. Hablar de mí no me gusta, así que tenéis ahí información. Si queréis saber cosas que hago, dónde trabajo, o CryptoRed, que lo llevo con Jorge. Y bueno, hacemos un montón de cosas. Y bueno, tenéis ahí información de contacto. La charla es un poco peculiar, por Dios mío. Por decirlo de alguna manera. Agradezco a la organización todo el trato. Y en principio la charla iba a ser media hora. Voy a intentar estar una hora. Así que cuando os canseis me avisáis. Y yo ya tiro para adelante. La verdad es que puede parecer raro una charla de... Voy a hablar de ondas cerebrales. Entonces diréis, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Bueno, luego lo iremos viendo. Quería intentar hacer algún tipo de charla así un poco más original. Y que con suerte, pues la mayoría de vosotros no conozcáis este tema. Entonces, pues partiendo de una investigación de un compañero, de Alejandro. ¿Esto funciona? Bueno. Y leyendo un par de noticias, pues he intentado investigar qué hay hecho en autenticación con ondas cerebrales. ¿Vale? Para vincular todo este mundo con la seguridad informática. Os voy a contar un poco... Algunas cosas son un poco académicas, pero creo que lo he puesto de manera así muy divulgativa. Así que no se va a hacer muy pesado. Y vamos a ver si realmente, pues por ejemplo, las ondas cerebrales permiten hacer autenticación. Pueden servir para sustituir claves criptodáficas. Y bueno, otro montón de cosas que iremos viendo. ¿Vale? También un poco el objetivo de la charla es que os animéis a jugar con este tipo de cacharritos. ¿Vale? Son cacharritos que permiten leer con mayor o menor precisión las ondas cerebrales. ¿Vale? Seguro que alguno... Lo mismo ya habéis jugado con alguno de ellos. Y bueno, un par así de disclaimers. Voy a hablar del cerebro y de neurociencia. Yo no soy ni de lejos un experto en esta materia. Así que cuando uno no es experto, pues bueno, humildad, pensamiento crítico y trabajo y trabajo. ¿Vale? También destacaros, porque yo creo que esta es una conferencia muy útil para ello, lo que es la mentalidad hacker. Superar nuestros límites, que yo creo que esta es... Esta charla yo te va mucho de hecho. Y también lo que para mí es la mentalidad hacker, que es ayudar a la gente. ¿Por qué digo lo de ayudar a la gente? Porque este tipo de dispositivos yo lo voy a orientar mucha seguridad, pero tiene una utilidad infinita en accesibilidad. Aquí os pongo, si luego tenéis curiosidad, hablamos más. Cositas que hacíamos, en este caso era con el mando de la UI hace un montón de años, para hacer dispositivos de bajo coste de accesibilidad para gente con problemas de discapacidad. Es decir, estos dispositivos tienen mil utilidades y podéis ayudar a la gente. Así que bueno, con lo que iremos viendo seguro que se os ocurren cosas y bueno, al final podéis ayudar a la gente, que es lo que importa. ¿Vale? Bueno, vamos a la charla. Voy a hablar de neurociencia, como mi conocimiento de neurociencia puede ser lo que he leído en los últimos tres meses, pues va a ser muy rápido. ¿Vale? Todos tenemos un cerebro, lo usemos o no. Y bueno, digamos, a lo largo de toda la charla yo como lo voy a enfocar como si estuviéramos haciendo algún tipo de auditoría de caja negra. Es decir, para mí el cerebro es un sistema muy complejo, realmente puede que no sepa cómo funciona, pero de alguna manera tenemos un API, por decirlo con un símbolo informático, ¿no? Podemos meterle estímulos y leer respuestas, ¿vale? Y en función de esas propiedades, pues sin ser unos expertos, pues vamos a intentar jugar con nuestro cerebro de manera más o menos limitada. Bueno, como sabemos todos, pues el cerebro tiene diferentes lóbulos y en función de la actividad que realicemos, pues se activan unos sitios u otros, ¿no? Pues si escuchamos una música, se activamos una zona, si olemos, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Como quería que la charla fuera muy práctica, vamos directo ya a lo que es más el cacharreo y los dispositivos y cómo se leen este tipo de cosas. ¿Vale? Básicamente tenemos dos métodos para leer ondas cerebrales, invasivos y no invasivos. Toda la charla va a ir orientada a mecanismos no invasivos, porque, no sé, es raro que alguien se quiera hacer un agujero en el cráneo para autenticarse en su red informática, no suena muy razonable, pero la verdad que los apasionantes son los invasivos, ¿no? Es decir, los que pueden directamente de alguna manera acceder a tu cerebro y con mayor precisión leer tus ondas cerebrales. Hay un montón de proyectos y de experimentos y digamos que los buenos son precisamente ejemplos que os pongo aquí para ayudar a la gente, ¿no? El típico andar a los cojos, que vean los ciegos, que vean los sordos, ¿no? Es casi ser un dios, no sé cómo decirlo. Lógicamente os podéis imaginar que hay todo tipo de problemas éticos, sociales, superhombre, bueno, etcétera, etcétera. Y luego, si queréis, podemos hablar de todo tipo de proyectos asociados a proyectos secretos de control mental, desclasificados, que no son directamente métodos invasivos de abrirte el cerebro, pero, bueno, se pueden inducir comportamientos con uso de drogas y, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Eso lo dejamos para otra charla. Vamos a los métodos invasivos, ¿vale? Durante toda la charla voy a hablar sobre todo de mecanismos para leer el electroencefalograma, EGG, pero que sepáis que hay otros basados, por ejemplo, en lectura magnética, con impulsos magnéticos o con infrarrojos, ¿vale? Yo voy a hablar sobre todo de EGG y algo muy, muy básico para que sepamos un poco cómo funcionan. Este tipo de dispositivos, de cascos, son una serie de electrodos o de sensores que lo que van a medir de alguna manera es diferencia de potencial. Es decir, nos lo vamos a poner en la cabeza y van a medir de alguna manera corriente eléctrica que, bueno, que en teoría se producen cuando hay comunicación entre las neuronas, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo típico que habíamos visto en mil sitios, por ejemplo, para monitorizar trastornos del sueño o en entornos críticos algún tipo de enfermedad mental, ¿vale? El ABC de este tipo de tecnologías, pues nos vamos a poner una serie de sensores y vamos a medir ondas cerebrales, ¿vale? Las más clásicas, como muchos conocemos, pues delta, teta, alfa, beta, gamma, básicamente son, se producen diferentes ondas en el cerebro y en función de la amplitud y de la frecuencia, pues es una u otra, ¿vale? En función de lo que hagamos, pues se suele asociar más a una onda cerebral, por ejemplo, ahí os pongo la onda beta, pues si hacemos, por ejemplo, procesos más de concentración o de atención, pues se suele disparar más este tipo de onda, ¿vale? Bueno, destacar que realmente medir este tipo de ondas cerebrales es muy complejo porque son, además de ondas de muy baja frecuencia, son de microvoltios, es decir, necesitamos tecnología muy precisa para filtrar el ruido, amplificar la señal, etc. De hecho, pues hay buenos ejemplos de cómo intentar hacer tecnología de estas precisas, pues es casi como escuchar una conversación en un estadio de fútbol desde un globo de estos dirigibles, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero cada vez se están haciendo dispositivos de más bajo coste, como el que luego haremos alguna demo y, bueno, es interesante, ¿vale? Aparte de las ondas cerebrales, sobre todo en la fase final, cuando hablemos un poquillo de mental surveillance, si no lo conocéis, lo que vamos a ver son ataques para extraer secretos de la mente. Sé que suena así un poco de ciencia ficción, pero bueno, estamos en el Kinépolis, así que todo vale. ¿Vale? Entonces, en esa fase hablaré brevemente de los RPs. RPs básicamente es cuando tu cerebro recibe un estímulo, puede ser auditivo, visual, etc., pues se producen ciertos patrones durante una duración de tiempo y analizando esos patrones, pues se puede extraer información, ¿vale? Hay pruebas de conceptos reales para, bueno, luego lo veréis, ¿vale? Es, bueno, da un poco de miedo, pero es lo que hay, ¿vale? ¿Dónde se colocan estos sensores? Pues hay una serie de estándares que te dicen, pues que, bueno, hay unas zonas del cerebro donde es razonable poner estos sensores porque así podrías leer la actividad de cierto lóbulo del cerebro, ¿no? Es decir, si yo quiero leer, pues no sé, cuando me concentro en una tarea, pues a lo mejor tienes que ponerlo en tal posición, el sensor, porque esa parte del cerebro es la que típicamente se activa cuando haces esa tarea, ¿vale? Aquí, bueno, tenéis una serie de ejemplos y la letra que veis delante de cada número lo que hace referencia es al lóbulo concreto. Puede ser el lóbulo frontal, el ocipital, ocipital, ocip... se me va, ¿no? Temporal, parietal, bueno, distintos. Bien, bueno, hasta hace, yo diría, tres años, más o menos, la mayoría de estos, de los dispositivos que utilizaban, sobre todo, eran en entornos clínicos, era hardware muy caro, siendo muy caro de mil dólares para arriba, y en muchos casos muchísimo más caro, y esos dispositivos, pues bueno, se podían utilizar también para entornos militares y para mental surveillance, que luego lo veremos, ¿vale? Esos cascos los tenéis ahí, los podéis utilizar, ya está muy bien. Para mí lo más interesante son los cacharritos de bajo coste, bajo coste, entender del orden, más o menos lo que pone ahí, pero bueno, de unos 100 euros o unos 400 euros, depende de su precisión, y en los últimos tres años los más famosos han sido el NeuroSky, que es el que tengo ya aquí, con el que luego haremos alguna demo, y el Epoch Emotive, ¿vale? La diferencia de precio es fundamental, el NeuroSky solo tiene un sensor, un electrodo, y el Emotive, bueno, depende de la versión, pero suele tener 14. En función de los electrodos, pues en teoría, digamos, puedes medir con más precisión diferente tipo de cosas, ¿vale? Y luego, pues bueno, hay cacharritos más baratos para medir, bueno, distintas cosas, ¿vale? Aparte de esto, por si os animáis, os dejo una serie de enlaces en la que os pongo, pues, la multitud de librerías que se han publicado para programar estos dispositivos. Ya hay mucha gente que le ha hecho ingeniería inversa a los protocolos, entonces tenéis librerías en Java, en Python, podéis integrarlo con Arduino, podéis diseñar vuestros propios cascos, es decir, con lo que luego veremos, sobre todo al final de Mental Surveillance y la onda P300, pues os podríais construir un hardware específico para ponerlo, sobre todo en esta zona donde se detecta mejor y, bueno, y mejora, ¿vale? Hay muchísima información y, digamos, ya es hackeable, ya no son entornos de laboratorio, ya es, digamos, usuario final y podemos hacer cosas, ¿vale? Aquí, como un ejemplo, luego haremos alguna pequeña demo. He traído este, el NeuroSky, es el más barato, básicamente me he comprado este porque me lo he pagado yo, entonces, pues bueno, por Amazon creo que son unos 120 euros, más o menos, este dispositivo lo que tiene es un único sensor, aquí, un único electrodo, en la zona FP1, lo que sería el lóbulo frontal y, bueno, entre las características, pues te permite muestrear de 3 a 100 Hz, básicamente las distintas ondas cerebrales que os he comentado y, bueno, un poquito más, la velocidad de muestreo y, bueno, esta es la típica aplicación. Luego, al final de la charla, como vamos justo de tiempo, si queréis la lanzo, pero, bueno, no tiene mucho misterio, te pones la diadema y ves como, en teoría, tus ondas cerebrales, pues se mueven en tiempo real, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene, bueno, tanto esta diadema como el EPOC y otras es que están desarrollando algoritmos complejos para sacarle más juego a la electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta diadema tiene dos medidas en las que de alguna manera puede medir tu nivel de concentración, luego veremos un ejemplo, y tu nivel de meditación. Además de eso, cuando tiene la opción de, por estar en el lóbulo frontal, cuando guiñas el ojo, es capaz de medir con relativa precisión, luego lo veremos, eso también. Bien, lo bueno es que, si os dais cuenta, si yo puedo jugar con la atención y con la meditación, sin hacer nada más, puedo empezar a hacer sistemas binarios, es decir, ya puedo controlar cosas, incluso con el dispositivo más barato, si puedo controlar estas cosas, puedo encender y apagar, y si puedo encender y apagar, ya puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Bien, aquí os pongo un ejemplito en Java, las demos que, bueno, distintas demos que he hecho, pues lo he hecho en Java, lo podéis hacer en Python, en lo que sea. Aquí no utilizo ninguna librería de las que hay, básicamente, porque, bueno, si te bajas la documentación y haces un pelín de ingeniería inversa, unos clases, pues lo sacas fácil como funciona y ya está, ¿vale? Entonces, esto es todo. Esto es un esqueleto de programa Java con el cual puedes leer la información cuando guiñas un ojo, el nivel de meditación, el de atención, las distintas ondas cerebrales y el RAW, ¿vale? Con lo cual esto lo implementáis y ya podéis jugar a lo que queráis. Para que entendáis un poco el impacto de este tipo de tecnologías, voy a hacer algo que siempre he deseado, que es jugar a un juego delante de mil personas, ¿vale? Entonces voy a hacer una pequeña demo. Me pongo la diadema. ¿Veis? No tiene misterio. Es el electrodo, es un electrodo seco, es decir, no necesitas como en los casos comerciales algún tipo de gel para conducir mejor electricidad y masa, ¿vale? Entonces, si se ve, no he duplicado esto, ¿verdad? Duplicar. Vale. No he preparado vídeos ni nada, así que si algo falla, pues bueno, lo vamos haciendo sobre la marcha. Así que esperemos que no. Bueno, este es un jueguecillo muy tonto, ¿vale? Porque tampoco quiero perder mucho tiempo, pero es bastante significativo. ¿Se ve? A ver, lo pasa, no se ve la zona de la derecha. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver. ¿Sí? Bueno. ¿Veis ahí que hay una barra que pone concentración? Eso es una de las cosas que permite este aparato. Mide tu nivel de concentración en algo, ¿vale? Entonces, imaginaros un juego. Este es un juego cualquiera, hay mucha gente que está desarrollando. ¿Veis este coche? ¿Vale? Puedo hacer acciones con la mente, ¿vale? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, cojo un imán, selecciono el coche y si yo me concentro, bueno, aquí hay mucha gente, bueno, ¿Veis? Pues el coche, según me vaya concentrando. Bueno, en casa hacía la tabla del 5 en la cabeza. 5,1,5, bueno. Bueno, en función, va subiendo, ¿vale? Otra... Pues si me aplaudís por esto, lo que os queda. Bueno, esto, otro ejemplo de meditación, ¿vale? A mí me resulta más fácil controlar la concentración que la meditación, por lo que sea. Pero bueno, en este caso yo, cuando suba al coche me avisáis, ¿vale? Yo cierro los ojos y me concentro en la respiración. Si suben me avisáis. Ya, joder. Vale, entonces ahora ya me dejo concentrar y... Vale, entonces puedes interactuar con cosas, con la mente. Bueno, luego aquí más a lo... Cable borroca, vamos a cambiar el coche. No sé, o sea, puedes hacer... Ya es concentrarte. Yo me intento concentrar en el rayo. Es jodido, ¿eh? Con mil personas, ¿eh? Pero bueno, os digo... En un momento explota. Es un ejemplo tonto de videojuego, pero os lo quería poner para que veáis el impacto que está teniendo este tipo de dispositivos en la industria del videojuego y cada vez más. Eso va a hacer que este dispositivo, como pasó con el Wiimote o con otros, esté en nuestra vida real. Y eso va a tener implicaciones de seguridad que veremos al final de la charla, ¿vale? Cerramos ahí. Y seguimos. Vale, NuroSky. Vale. ¿Qué pasa? Que este tipo de dispositivos no se usa solo para jugar, aunque es probable que en los próximos años la mayoría de la gente lo tenga solo para jugar, ¿vale? Ahí os hago una lista enorme de cosas que se pueden hacer. Ahora veremos imágenes de casos prácticos. Y, bueno, una de las preguntas que yo me hacía es si este tipo de cacharros... Dos preguntas serían si son seguros, ¿vale? Parte de eso ya lo contestó Alejandro, luego lo veremos. Y si, aparte, estos cacharros permiten establecer algún tipo de seguridad, ¿vale? ¿Qué se pueden hacer con estos cacharros? Estos son experimentos reales. Este, por ejemplo, es más de laboratorio. Es transmitir información de una mente a otra mente, ¿vale? Son sistemas muy, muy complejos que requieren activación de cerebro, pues, de diferentes maneras. Empresas que dicen que es buena cosa analizar las ondas cerebrales para que la gente sea más productiva. Bueno, esto a mí me resulta menos interesante, pero a la gente le gusta mucho, que es mover cosas con la mente, aparatos, etc. Hay juguetes que podéis comprar en Amazon. Parece, aunque esta noticia es de 2005, que tiene bastante utilidad en entornos militares. De hecho, la Army en Estados Unidos está invirtiendo bastante dinero, sobre todo para automatizar la introducción de comandos en sistemas complejos y para analistas de inteligencia, para intentar detectar amenazas lo más rápido posible, ¿vale? De hecho, hay, bueno, están investigando bastante. Hay bastantes cacharritos. Estos cacharros suelen ser más baratos de, suelen ser 70, 80 euros para medir tu actividad cerebral para ver lo relajado que estás. Digamos, de alguna manera, aparatos que en teoría te deberían beneficiar a la salud. Lógicamente, como somos seres humanos y toda tecnología que exista, alguien hará arte en algún momento. Se pueden utilizar para ruedas de reconocimiento y sacar secretos, entre comillas. Eso lo veremos porque creo que es interesante al final de la charla, ¿vale? Coger a alguien, a un supuesto sospechoso, estimularle de alguna manera y ver cómo reacciona su cerebro. Como toda tecnología se puede usar para ligar, entonces, bueno, en teoría puedes encontrarte a otra persona y si tus ondas cerebrales son compatibles, pues adelante, que fluya el amor. Bueno, japoneses, todo tipo de cacharros que te los pones y en función de si estás alegre, estresado, pues, iba a decir, se te mueve la cola, bueno, se te mueve la cola, las orejas, lo que sea. Tiene utilidad para todo tipo de coches, por ejemplo, Jaguar. Uno de los primeros usos fue para gente discapacitada, para mover sillas de ruedas. ¿Hola? Gente que intenta simplificar esto con dispositivos más baratos. Esto es un Epoch, que sería conducir un coche, bueno, conducir ciertas actividades de un coche con el control cerebral. Este me encanta, imaginaros, vamos, esto sería neuromarketing, vais a una tienda y para comprarte una camiseta, pues te pone una diadema de este tipo y el sistema te recomienda una camiseta. Entonces tú dices, joder, ¿cómo la has adivinado? A lo mejor la diadema mide que ese día estás estresado y a lo mejor por sus algoritmos piensa que la camiseta roja es lo mejor. Probablemente cuando llegues a tu casa y estás relajado dirás, vaya mierda rojo, no me lo voy a poner en la vida. Pero la tienda te ha vendido y tú crees que has elegido, cuando en realidad el que pierdes siempre eres tú. Lo que os decía antes, como con esta diadema, que es la más sencillita, puedes hacer sistemas binarios, pues podías hacer tonterías tipo de domóticas, ¿no? Subir, bajar una persiana, encender una luz, cambiar un canal. Esto todavía está muy de ciencia, pero es interesante, que es la optogenética, que es poder interactuar con las serelas neuronas para borrar o introducir recuerdos. Y, bueno, lógicamente lo que se os imagine, si le sumamos impresoras 3D, pues, bueno, el límite sobre todo para temas de discapacidad, pues, por lo que os podéis imaginar. Os he puesto este artículo aquí porque, si es verdad que este tipo de noticias parece que son más novedosas en los últimos 3 años, pero casi siempre cuando algo llega al común de los mortales, alguien ya lo lleva analizando esto por 40 años, ¿vale? Entonces, pues estos son simplemente proyectos públicos de DARPA, que desde los 70, pues, se está investigando en este tipo de tecnologías, ¿vale? Os he dejado el enlace por aquí, echarle un vistazo, está muy bien, de todas las cosas que han públicamente, me voy a decir, investigado y publicado, las dos cosas. Lo que más me llama la atención es su interés para utilizarlo en análisis de inteligencia, utilizar el cerebro como un elemento más para filtrar rápido patrones. El cerebro es muy bueno detectando patrones y, sobre todo, para algo que me apasiona, que es el aprendizaje acelerado. Imaginaos, si tenemos un cacharro de esto, yo lo estimulo y veo cómo contesta el cerebro, puedo adaptar la información de tal manera que el cerebro la entienda más rápidamente, con lo cual puede hacer que, en este caso soldados o lo que sea, cierta información de inteligencia la aprenda muy rápidamente. Entonces, es algo muy, muy interesante para invertir dinero. ¿Vale? Creo que voy bastante rápido para la hora, digo. Ah, sí, voy bien. Bueno, una introducción muy básica de lo que es este tipo de dispositivos y su uso hoy día. Y en los próximos minutos quería hablar un poco de seguridad. ¿Vale? Bien, el problema que pasa con estos dispositivos, como cualquier otro, es que no están diseñados para ser seguros. Una charla que dio mi compañero Alejandro, bueno, en la última vez, con él y en otros sitios, básicamente lo que destacaba es que este tipo de cacharros, pues hacen bien o intentan hacer bien leer las ondas cerebrales, pero no implementan ningún mecanismo de nada. Es decir, está muy bien que lean tus ondas cerebrales, pero al final eso se va a convertir en bits y los bits se tienen que transmitir de alguna manera. Entonces, si no está protegida la comunicación, pues te pueden hacer replay, ataques de man in the middle, de negación de servicio, lógicamente jamming, porque este funciona por Bluetooth, hay otros que funcionan por Wi-Fi, no hay autenticación, no hay cifrado, no hay de nada. Una frase que se me quedó así un poco marcada de la investigación de Alejandro, fue una en la que decía que personas sin autorización pueden leer tu actividad cerebral, no se refería tanto al dispositivo, sino más a la transmisión y, por tanto, de alguna manera podían falsificar tus ondas cerebrales. Con lo cual quedaba claro que, entre otras muchas cosas, porque faltan muchas cosas, pues hacía falta cifrada, autenticación, o sea, criptografía de alguna manera. Entonces lo que me pregunté es, bueno, y con el propio dispositivo o con nuestra propia mente, se puede hacer algo de esto, es decir, podemos autenticarnos con algún proceso mental, podemos crear una clave criptográfica, un número aleatorio, algo, y básicamente lo que os voy a ir enseñando es precisamente lo que, aunque esté en pañales, entre comillas, lo que se ha ido haciendo. Os voy a contar pequeños detallitos, sobre todo lo que voy a destacar son los problemas, porque para las virtudes ya están los autores, os los leéis, y eso no tiene ningún tipo de interés, ¿vale? Entonces voy a intentar desmitificar lo que se puede hacer con ondas cerebrales en autenticación, ¿vale? Todo esto surge de artículos que empezaron en 2013, en los que decían cosas tan interesantes como esta, ¿no? El futuro de la autenticación son las claves basadas en pensamientos. Tu pensamiento es la clave, tiempo de sustituir el password con claves, el cerebro... Bueno, ahí hay un montón, ¿vale? Tu cerebro puede reemplazar las passwords... El problema aquí es el de siempre, ¿no? Las passwords, ¿no? Es un problema, llevamos 30 años matándolas con tecnología super cool, yo creo que es una batalla perdida personalmente, pero bueno, hay que vender tecnología, con lo cual, pues mira, está bien. Pero es verdad que independientemente de las tecnologías, incluso de las contramedidas que podemos hacer para que las passwords sean más seguras, porque hay mil mecanismos para hacer que las passwords sean más seguras, existen dos ataques que son difíciles de solucionar, que son estos dos, ¿vale? Robert Hose y Blackpack Cryptoanálisis, que básicamente es que te obliguen a darle una contraseña, ya sea a las buenas o a las malas, y otra vez que te la roben, ¿no? Ya sea, pues, lo que conocéis todos, ¿no? Típicamente por hacer algo un poco más sofisticado, ataques laterales, emanación, etc. ¿Vale? Claro, ¿qué podemos hacer con estos dispositivos en autenticación? Podríamos hacer cosas que son divertidas, pero tampoco son muy útiles. Pues, voy a hacer una pequeña demo. Esta diadema permite detectar cómo se pestañea. Pues, bueno, nos podríamos hacer, si funciona, a ver. Tiene que conectar. No sé si va a funcionar. A ver. Sí, vale. Entonces, bueno, básicamente, esto es un programa... Bueno, ahora estoy pestañeando a lo loco, ¿vale? Entonces, pues, bueno, en teoría podrías, con el pestañeo, ir eligiendo letras, y de tal manera que un tío que tuvieras en la espalda, pues, no te copiaría porque no lo estás tecleando, ¿vale? Es muy divertido, pero realmente utilidad práctica yo la veo limitada. Pero, como todo en esta vida, hay gente que tiene mucho tiempo libre y, bueno, pues, investiga sistemas de este tipo. De hecho, según estos autores, esta investigación, está hecha con este diadema, pues, alcanza un ratio de un 99%. Claro, aquí tiene truco, lo han analizado con 10, serían familiares. Con lo cual, pues, eso, pues, la validez que pueda tener, pues, es bastante relativa, ¿vale? Si veis la fecha es de 2015, es decir, que son estudios muy recientes. Pero, bueno, es interesante porque algo, lo que es guiñar el ojo, que hace muchos años se hacía con tecnologías bastante caras y sofisticadas, ahora se puede hacer con dispositivos de 100 euros sin tener que hacer absolutamente nada, ¿vale? Una cosa curiosa, que luego lo veremos, es lo que os pongo aquí de la separación del tiempo. Porque luego veremos que es un problema en los procesos mentales, si los usamos en autenticación, el tiempo es un factor importante. ¿Vale? En teoría, ¿para qué sería buena la mente? Como para establecer un mecanismo de autenticación. ¿Vale? En teoría, ¿qué podríamos hacer? Si yo hago una clave basada en un pensamiento, pues, alguien que tengo en la espalda, pues, no ve cómo te creo la clave, con lo cual, ataques de solid surfing no funcionarían. Una cosa interesante de una clave basada en un pensamiento es que no tiene por qué ser secreto. Es decir, mi clave puede estar basada en yo recitar en mi mente una canción y yo puedo apuntar esa canción en un papel. Y da igual que alguien lo sepa, porque esa persona tendría que recitarla en su cabeza y lo que importa son las ondas cerebrales que se generan en su cerebro, ¿vale? En cualquier caso, en toda la presentación, lo que veáis con asterisco son cosas que, bueno, yo leo y las dejo ahí porque son temas que todavía no están suficientemente maduros. Es un mecanismo de autenticación interesante porque, si aún a pesar de que he dicho que no se pueden copiar los procesos mentales, en teoría, te los copian, pues, puedes elegir otro, ¿no? En otros mecanismos biométricos, pues, si, no sé, te han cortado los diez dedos o te los han copiado, pues, tienes que elegir otro mecanismo porque ese no funciona. Otra cosa que es interesante permitiría autenticación continua. Ahora que está tan de moda hacer, no sé, el testing continuo y todo este tipo de cosas, pues, a lo mejor sería buena idea tener siempre algo que te autenticara continuamente y luego, aunque yo a esto solo le veo utilidad maligna, solo funciona si estás vivo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, digo lo de actividad maligna porque a mí se me ocurren sistemas por si me matan que hagan cosas, entonces siempre pienso en el lado así más oscuro, ¿vale? Lógicamente, este tipo de autenticación es de doble factor, una cosa que eres, tu cerebro, y una cosa que sabes, tu pensamiento. Una cosa que me ha encantado siempre que es la negación plausible por cómo funciona el cerebro. Si alguien te fuerza a dar una clave, tú te estresas y las ondas cerebrales que generan no son las mismas, con lo cual un sistema de autenticación no funcionaría, ¿vale? O sea, puedes aprovechar sistemas, si consigues cifrar con esto, para que si alguien te obliga a dar una clave, pues, no sé, bueno, se lo intentes dar, pero no va a funcionar. Y si tienes además la capacidad de autoestresarte o generarte algún estado de ánimo, pues, es negación plausible, es decir, puedes decir, oye, no funciona porque es así, aunque en realidad lo estés provocando tú, ¿vale? Y en teoría, pues, cada cerebro humano genera patrones únicos, ¿vale? ¿Qué requiere un sistema de autenticación de este tipo? Pues, como cualquier otro sistema de autenticación, tiene que haber algún tipo de tecnología para leer características de nuestro cerebro, esas características las debería tener todo el mundo. Y luego, en principio, hay cosas que yo las pongo en duda y ahora lo veremos, que es que, bueno, ese tipo de proceso de autenticación debería ser continuo en el tiempo, debería ser preciso, seguro, no atacable. Y, digamos, la gente debería usarlo, o tendría que gustar, no sé, el tema de usabilidad, ¿vale? Os voy a resumir en, creo que son en dos o tres transparencias, unos 60 artículos de todo lo que he visto yo publicado en Autenticación con la Mente, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer, es fácil, no te misterio. El esquema que veis aquí es cómo funciona cualquier sistema de autenticación con la mente público, ¿vale? Al que yo haya podido tener acceso, ¿vale? Tenemos un dispositivo que capta ondas cerebrales, por diferentes procedimientos matemáticos, extras características, es decir, al final tú vas a pensar en una tarea mental, luego os pongo ejemplos de tareas mentales, este cacharro analiza las ondas cerebrales y saca como pequeñas características. Lógicamente, como nuestro cerebro no se comporta siempre igual ante los mismos estímulos, esas características van a variar. Entonces necesitamos algún tipo de estadística o de algoritmo de clasificación para, de alguna manera, hacer grupos. Una vez que tenemos la clasificación, sacamos una pequeña información y es así como se va a autenticar una persona. Es decir, hay una fase de entrenamiento, se generan unos valores y cuando yo me voy a autenticar, pues repito eso y lo comparo con muestras previas, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, diferentes técnicas matemáticas, algoritmos de machine learning, etc. La base de todo esto es que nosotros realicemos tareas mentales en la cabeza. ¿Qué sería una tarea mental? Pues, por ejemplo, cerrar los ojos generaría actividad cerebral, recibir estímulos visuales, auditivos, concentrarse en la respiración, imaginarse algo en la cabeza, por ejemplo, moviendo un dedo. Bueno, una clave que fuera un pensamiento, imaginaros, pues pensáis, mi clave es elefante. Y lo pensáis y eso es una clave basada en un pensamiento, ¿vale? Entonces realizáis este tipo de tareas mentales y el sistema de autenticación, pues, va a funcionar. ¿Vale? Vamos con los problemas. ¿Qué se ha publicado de esto? Porque, bueno, tiene características que en principio, pues, pues, lo haría interesante como un mecanismo de autenticación. Casi todos los artículos que yo he visto, quitando, bueno, digo artículos porque no conozco ningún sistema comercial que haga esto, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo divertido? Si conocéis a alguno, pues, bueno, le podemos echar un vistazo. La gracia es que la mayoría de los estudios que se han publicado lo hacen con cacharros multisensor, es decir, no con este, que es el barato, sino con los caros, es decir, con los que valían más de mil euros, digamos. Ahora después os comento otra cosa. Con lo cual eso tiene problemas claros de coste y de usabilidad, ¿no? Con lo cual eso parece que, desde un punto de vista de autenticación, no se va a utilizar, ¿vale? Papers tenéis para aburrir, no quiero que se duerma nadie, ¿vale? Sí, son interesantes, pero bueno, hay un montón. Y lo bueno de estos últimos años es que muchos de los resultados que ahora os voy a enseñar, la gente los ha replicado con el Emotiv, con ese que es más baratito, el que vale 400 euros. Con lo cual ahora mismo lo que os voy a enseñar, pues, se podría hacer con dispositivos de en torno a unos 400 euros, que es el Epoch, ¿vale? Con este, aunque luego veremos un ejemplo, bueno, es más cuestionable porque, digamos, le con menos precisión. Bueno, aquí hay, os podéis aburrir, hay un montón de artículos, pa, 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 pa. Vale, ¿en qué se basan estos sistemas de autenticación? Realizas una tarea mental, de la que os he dicho, y procesan de alguna manera típicamente estas ondas, como digo, la onda alfa, la beta, la gamma o el patrón P300, que lo veremos al final. Tradicionalmente estas ondas lo que suelen medir es atención, meditación, es decir, actividades del cerebro, digamos, con el cerebro activo, es decir, no miden cuando estás dormido o en una relajación así más profunda, etc. Problemas que tienen todos los sistemas que he visto, la cuestión, digamos, del tiempo. Para que un usuario se diera de alta en un sistema, pues, todos los papers que he visto llevan como 30 o 40 minutos, ¿no? Necesitas una fase de entrenamiento. Un software te tiene que reconocer y ver cómo funciona. Luego, una vez que ya lo has entrenado, a la hora de autenticarte, lo que hay propuesto va de 5 segundos a 30 segundos. Entonces, puede que en entornos ese tiempo sea razonable o no, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas más rápido. Y entre los problemas serios que sí tienen este tipo de investigaciones es que están analizadas con muy pocas personas. Muy pocas personas, pues, podéis pensar que es más o menos entre 3 y 20 y tantas, en ese rango de personas, ¿vale? Luego hay estudios donde analizan más personas, pero es usando bases de datos médicas. Es decir, a lo mejor cogen las ondas cerebrales de 100 personas que tienen epilepsia y analizan sistemas de autenticación con esa información, lo cual es muy raro, ¿no? Porque es como comparar a un usuario legítimo con alguien que tiene epilepsia. No sé, son cosas muy raras. Independientemente de eso, es cierto que para pocos usuarios la precisión de estos sistemas es muy elevada. De hecho, la mayoría de estos estudios está a 80-90% de precisión. Es decir, que es comparable a otros mecanismos, en teoría, biométricos. Lógicamente está el problema del coste, ¿no? Son mucho más caros, por lo cual, al final, pues, difícilmente alguien los utilizaría. Problemas serios que tienen a día de hoy. Hay lo que se conoce como el problema de la estabilidad y la... En castellano sería reproductibilidad. Bueno, replicar el proceso, ¿no? Por lo visto, yo que, bueno, no sabía de este tema, yo pensaba que si tú realizas una tarea mental, no sé si yo pienso en una casa verde, el resultado debería ser más o menos parecido a lo largo del tiempo y parece ser que no, que el tiempo afecta a tus procesos mentales cuando piensas en un sistema de este tipo de autenticación, ¿vale? Hay diferentes artículos, no he encontrado muchos, pero bueno, hay un par, que lo que te viene a decir que, en el mejor de los casos, tenemos una misma tarea mental, como mucho, funcionaría unos seis meses, ¿vale? A los seis meses, como mucho, en el mejor de los casos, tendrías que iniciar un nuevo proceso de autenticación, de registro en la red, ¿vale? Eso a lo mejor puede parecer no importante, porque hoy día, no sé, en muchas redes, pues a lo mejor al mes o a los tres meses están en cambiar la contraseña, pero es verdad que con estos sistemas, en principio, no sería necesario cambiar la contraseña, porque salvo que puedan copiártela por algún tipo de emanación, no te la pueden copiar, en teoría, de otra manera, ¿vale? Luego, otro de los problemas importantes que tiene es que a nuestro cerebro le afectan las emociones, estrés, alegría, miedo, con lo cual, se podrían dar situaciones tan graciosas como tú, bueno, discutes con tu pareja en tu casa, vas a trabajar, vas estresado, y no te puedes autenticar en el sistema, ¿vale? O quedas con tu jefe, te estresa, y no te puedes autenticar en el sistema, con lo cual, hay cosas que no, bueno, que no queda muy claro que esto, aunque sea preciso, pues realmente pueda tener utilidad a corto plazo, y digamos en un amplio espectro, ¿vale? Aquí os pongo esta investigación un pelín más detallada, aunque voy a ir bastante rápido, y es la única investigación que conozco que se ha hecho con autenticación, con este dispositivo, ¿vale? Es de 2003, la mayoría de artículos que podéis ver en la prensa de este tipo de autenticación, se basan en este estudio, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente manera, de nuevo coge muy pocos personas, con lo cual, pues bueno, la validez es relativa, le tienes ahí 50 minutos machacándole, varios días, para hacer un proceso de entrenamiento, y le dices que prueben diferentes tareas mentales, ¿no? Concéntrate en tu respiración, imagínate haciendo un deporte, etcétera, ¿vale? Con esas, realizando esas diferentes tareas, pues de nuevo lo que hace es medir las ondas alfa y las ondas beta, y básicamente lo que hace con este dispositivo hace del RAW, y para cada frecuencia, pues se hace como un valor medio, ¿no? De los diferentes picos que va leyendo, y con esos valores, pues es tan sencillo como que luego lo guarda, y lo compara con valores previos, ¿no? Y la autenticación es tan sencilla como esa, ¿vale? No hay nada más sofisticado. ¿Qué resultado saca este estudio? Pues mirad, podéis ver aquí, os lo interpreto así un poco. Por ejemplo, si utilizáramos una tarea tipo clave basada en pensamiento, pues esto quiere decir que el 0% de los usuarios no legítimos no entrarían en el sistema, y aquí, esto es, el 12% de los usuarios legítimos serían rechazados por el sistema. Es decir, bueno, hay valores que, bueno, en función de con qué lo comparemos, pues podría ser relativamente razonable. Os comento el de basado en pensamiento, porque es precisamente el que salió mucho en la prensa. Lo chulo de este estudio, si veis aquí abajo, es que el estudio está muy orientado desde el punto de vista de la usabilidad de la seguridad, ¿vale? Casi ningún estudio de los que haya visto aborda el tema de la usabilidad. Y este estudio lo que llega a la conclusión es que precisamente el que en teoría podría ser uno de los más seguros es el menos usable. Es decir, de los 15 sujetos, casi todos dijeron que no lo usarían, porque era muy costoso. Sin embargo, usaban otros mecanismos, como por ejemplo, que le pusieran en una pantalla diferentes colores y pensar o contar un color en concreto, pues ese sistema de autenticación sí le gustaba. De nuevo, pues tiene el problema de que en este estudio tampoco analizan cuánto tiempo sería útil cada tarea mental. Esto en cuanto a la autenticación más básica, ¿vale? En la que el usuario forma parte activa. Hay investigaciones muy interesantes de autenticación implícita, basada en aprendizaje implícito, ¿vale? Solo he encontrado esta, pero es muy chula, que es básicamente a un usuario le haces hacer algún tipo de proceso, que en principio no tiene por qué saber para lo que es, en este caso es un juego, que juega un juego y de una manera implícita el usuario aprende una clave, ¿vale? El usuario no es consciente que sabe esa clave, pero su cerebro sí. Y luego con esa información que está oculta en su cerebro se autentica, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues esto es un juego en flash, en un navegador, pues como una especie de Tetris, van bajando las pelotitas y según se van acercando al agujero, pues les va dando a la letra, ¿vale? El experimento pues va jugando con diferentes pelotitas de estas y diferentes velocidades, ¿vale? Muy rápido, muy despacio, ¿no? Y les tienen así un tiempo, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de login? Claro, el proceso de login son cinco minutos, con lo cual, pues ya, apágate. Pero lo interesante es que en esos cinco minutos le hacen una versión reducida del juego, con una serie de patrones que él no reconoce, ¿vale? Eso está muy estudiado en esta investigación. Y al final de esos cinco minutos, el sistema, digamos, sabe que el usuario es el legítimo, ¿vale? Hacen un cálculo en tamaño de bits y es como si la persona hubiera aprendido una clave de unos 38 bits, ¿vale? Todo es de una manera implícita, con lo cual, si a un usuario tú le fuerzas a dar la clave, como no sabe que la conoce, pues es un mecanismo de seguridad bastante interesante. Y, bueno, luego abre vías a otras cosas más de ciencia ficción, que sería establecer canales encubiertos en la mente, usar la mente de pasarela, etcétera. Pero, bueno, ahí no vamos a entrar, ¿vale? Hasta ahí lo que sería la autenticación, lo que existe. Os quiero dar unas pinceladas muy rápidas de generación de claves y de números aleatorios. Vale, bueno, no sé si voy bien. Bueno, vale. Entonces, básicamente deciros que, bueno, igual que se puede intentar hacer autenticación, pues estaría muy bien usar la mente para cifrar cosas, ¿vale? Pues usando principios parecidos. Todo lo que he encontrado, lo que se centra es en cifrar, digamos, el resultado de las ondas cerebrales, sobre todo en entornos médicos para privacidad de datos, ¿no? Solo he encontrado una investigación, aunque es verdad que los sistemas de autenticación se podrían adaptar en cierta manera para conseguir esto, que permite, de alguna manera, generar claves con la mente, ¿vale? ¿Cómo funciona este algoritmo? Imaginaros un texto, la información que queráis. En este caso lo codifican en un árbol binario y, pues como sabéis, en los árboles binarios, pues a cada letrita le corresponde lo que le toque por la rama, ¿no? Un 1 o un 0. Primero, la clave criptográfica va a ser el 0 o el 1 que le toque en cada rama, ¿vale? Entonces ahí lo único que tienen que hacer es asignarle una clave criptográfica a la rama. Es decir, pues el 0, 0, 1, pues dirá, pues va por esta rama o va por esta, ¿vale? Entonces aquí la gracia es cómo generas la clave criptográfica. En este estudio, de nuevo, lo investigaron con 10 personas. Aquí utilizan un casco de estos de los caros, con 61 sensores, es decir, que te mide la actividad bastante bien. Y lo que hacen es que le ponen estímulos visuales y analizan las ondas gamma. Y, como comentaba hace un rato, pues miden ahí patrones estadísticos y de clasificación y sacan conclusiones, ¿vale? Con el valor que miden de las ondas gamma, que no lo he dicho, pues bueno, estiman unos, digamos, como una potencia. Si esa potencia es mayor que un umbral, pues eso quiere decir que en ese canal hay una clave bit 1 y si no, pues una clave bit 0, ¿vale? Y así genera la clave criptográfica. ¿El problema que tiene esto? Yo lo veo, la verdad, súper útil. Imaginaos que tenéis un volumen cifrado, por lo que os he dicho antes, que si os estresan no se puede descifrar, etcétera, etcétera. El problema es que introduces problemas de autenticación a problemas de descifrado que no existían. Cuando nosotros ciframos algo, si tú sabes la clave, lo descifras y si no la sabes, no. Aquí tenemos los problemas de la autenticación más de biometría. Si veis esos porcentajes de ahí arriba, quiere decir que a veces un usuario, conociendo la manera de generar la clave, no va a poder descifrar la información y va a haber escenarios donde un usuario no conociendo la clave va a poder descifrar. Con lo cual, pues no sé yo si alguien se va a arriesgar a... Lógicamente, si eres tú en tu casa, pues te da igual, porque a lo mejor lo repites 100 veces. Si es algo muy crítico, prefieres que si te esfuerzan, pues que no tengan acceso a la contraseña. Y de nuevo, pues en este caso concreto no se ha estudiado este tipo de cosas. Lógicamente, ya para ir muy rápido, porque hoy es mal de tiempo, a lo mejor no se puede generar una clave criptográfica como tal, pero sí puedes generar un número aleatorio y es a utilizarla de otro tipo de manera. Os voy a enseñar una pequeña demo. Bueno, eso que os pongo ahí es porque hicimos un estudio hace muchos años usando el mando de la web para generar números aleatorios, pero bueno, eso no tenemos mucho tiempo ahora. Os voy a enseñar una pequeña... No sé si se ve. No se ve, ¿verdad? A ver un segundo. Vale, a ver si conecta esto. Vale, bueno. De hecho no sé si está conectando bien. Ah, sí, bien, perfecto. Esto, bueno, esto es un ejemplillo así tonto, pero bueno, lo que estoy haciendo es leyendo mis ondas cerebrales, puedo, estoy leyendo mi nivel de atención, mi nivel de meditación y cuando guiño el ojo, ¿vale? Yo puedo, pues si me concentro, sube el nivel de atención. Bueno, estoy monitorizando mi actividad cerebral y eso va generando información. Pues ¿por qué no utilizar esto como números aleatorios? Para cifrar cosas o para cosas más complejas, ¿vale? No sé, podría ser una buena idea, claro. A lo mejor es solo eso, una buena idea, porque si luego haces un mínimo estudio estadístico para pensar si este tipo de ideas serían útiles para criptografía, pues a lo mejor no es tan bueno, ¿vale? Voy muy rápido. Aquí he hecho diferentes gráficas de cómo funcionan mis ondas cerebrales en un proceso más o menos de unas 10 horas de captura, ¿vale? A lo largo de los últimos meses, leyendo, viendo vídeos, ¿sabes? Diferentes estímulos. Aquí, pues, como lo anterior no salía muy aleatorio, digo, bueno, voy a hacer algún pequeño truquito matemático, a ver, parece que sí, tiene buena pinta, bueno, luego veremos si es verdad, podemos ver el RAW. Luego, como realmente era un rollo tener el cacharro para estar continuamente cogiendo números, en teoría, aleatorios, pues digo, voy a ver qué tal funciona sin mi cabeza, ¿no? Porque esto al final es electrónica, genera ruido y que lo haga solo. Entonces, pues, mira, incluso parece que, no sé, que aquello está más mezcladito y tiene mejor forma. Incluso si tiras al RAW, pues parece que también. Pero, bueno, al final si esto te lo tomas en serio, le haces ataques estadísticos, así de manera un poco seria, pues, no, esto, o sea, esto ni números aleatorios, ni nada que se le parezca. Lo que sí es cierto es que se podría utilizar como fuente de entropía. Igual que hacemos en Linux o en otros entornos, usamos el ratón o el teclado, pues, para pequeños grupos de información o para semillas, pues, aunque suene muy raro, sí se podría utilizar. Hay poca investigación en números aleatorios basados en la mente, pero he encontrado dos. Este es muy curioso, que hay un investigador que dice que sí, que las ondas cerebrales generan números aleatorios, pero de nuevo es si eres epiléptico, ¿vale? O sea, lo hacen con bases de datos médicas, entonces es muy raro. O sea, vamos a usar gente con epilesia para proteger sistemas, es muy raro, así que yo paso. Y el único estudio que he encontrado es uno parecido al que he hecho yo con esta diadema, pero con el EPOC, en el que llegan a una conclusión parecida, que es si coges la información directamente del cacharro, los números que salen no son aleatorios, ni se parecen, pero si haces unos pequeños truquitos matemáticos, pues en el caso del EPOC sí se podría utilizar como pasa el NIS y otra serie de ataques, sí se podría utilizar, ¿vale? Como no quería quedarme solo en la fase esta más de autenticación, cifrado y generación, para terminar la charla voy a hablar rápidamente de algunos ataques que se pueden realizar a la mente, ¿vale? ¿Por qué este tipo de ataques? Porque, claro, yo estoy pensando en que se utilice esto para cosas críticas, autenticación, pero a lo mejor es que existen ataques que me pueden extraer esos procesos mentales, ¿vale? Entonces, pues, le dediqué un tiempo para ver qué información pública había de esto, ¿vale? Hay algunos investigadores o periodistas que dicen que esto será una realidad en el 2030 y a mí la verdad que, como no me gusta que me sometan los robots, pues quería ver hasta qué punto esto es la verdad. Como todos sabéis, a día de hoy todos llevamos dispositivos, smartwatch o similares y si eso se puede de alguna manera hackear, pues supone un problema de la privacidad, ¿no? Ahí tenéis el típico reloj este de Samsung y con ciertas limitaciones puedes leer las claves que introduces en el teclado analizando los sensores de la muñeca, ¿vale? Es decir, hay cosas interesantes, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de privacidad rápidamente de pensamientos. Hay una parte de la ciencia forense que es conocida desde hace bastante tiempo que es el brain fingerprinting. Bueno, hay diferentes maneras de utilizarlo, pero uno de los fundamentales es usando el patrón P300. Esto es una onda que se produce en el cerebro cuando a un usuario, a una persona, se le hace un estímulo. Un estímulo visual, por ejemplo, pues en torno a los 300 milisegundos se produce una onda con un cierto pico. Analizando ese pico puedes llegar a inferir con una cierta probabilidad que el usuario conoce esa información, ¿vale? Esto se puede utilizar y se ha utilizado, por ejemplo, en ruedas de reconocimiento. Por ejemplo, hay una persona que ha cometido un crimen, tú le pones fotos y un cachorro, es decir, como una especie de polígrafo mental, ¿vale? Esto tiene, pues esto es cierto, ¿vale? Esto es así. En principio, pues puede tener un montón de aplicaciones más para cosas más críticas y hay empresas que lo venden como que es la panacea. Lógicamente, pues cuando alguien dice que algo es la panacea, pues no es tan cierto. Vale, hay críticas en periódicos, incluso en papers que se llevan la contraria. Oye, esto funciona, pero bueno, relativo. Y bueno, esto desde, si tiramos a documentos militares, pues esto creo que es del 2001, pues desde hace un montón de tiempo se está hablando de su potencial y de sus limitaciones, ¿vale? Entonces, cartas que se intercambian en el FBI, servicio secreto, etcétera, ¿vale? Lo chulo de esto ya no es lo que se puede hacer en un entorno más de laboratorio con dispositivos caros, sino que hay gente, sobre todo con el EPOC, que está estudiando cómo poder medir este tipo de ondas, P300, para sacar información. ¿Esto es muy real? Pues sí, sí es real. De hecho, os voy a enseñar solo dos ataques y con eso termino, de cómo poder, con sus limitaciones, sacar información del cerebro, ¿vale? Las dos investigaciones son de los mismos autores, son de universidades, digamos, nada raras, Oxford, Berkeley, etcétera, y básicamente lo que quieren demostrar es que este tipo de dispositivos orientados sobre todo a entornos de juego, por eso se hacía la demo de los videojuegos, son un peligro para la privacidad, ¿vale? ¿Qué prueba de concepto hacen? Usan el EPOC, el Emotiv. Y, por ejemplo, pues tú te puedes descargar aplicaciones de Android que a día de hoy que puedes jugar con ellas, ¿no? Leen tus ondas cerebrales y puedes interactuar, ¿vale? Entonces, en estas investigaciones lo que hacen es plantean diferentes escenarios, te plantean estímulos y miden, por ejemplo, el patrón P300. Y con esa información, luego os diré cuánto, con un grado de precisión, pueden saber cosas como la zona donde vives, más o menos posicionarte, pueden saber cosas como tu tarjeta de crédito, pueden saber cosas como tu edad, Sí, más o menos. Con lo cual, bueno, aquí luego si tenéis tiempo, si tenemos tiempo vemos los experimentos, pero de alguna manera han introducido un problema más a nuestro mundo este de nube, IoT, etcétera, que es el brain spyware, es decir, que pueden hacer malware para nuestro cerebro, ¿vale? Bueno, este estudio lo analizaron con 20 sujetos, creo que fue, o sea, con 20 personas, y en función del experimento, pues funcionaba de un 20 a un 60%, es decir, en el mejor de los casos, el 60% de las personas le sacaban alguna información privada, simplemente a lo mejor estaban jugando a un juego, le ponían un estímulo, por ejemplo, la cara de, no sé, de Obama, por decir un ejemplo, y si conocían la cara de Obama, pues, ese es un ejemplo porque todo el mundo conoce a Obama, pero bueno, ponían ejemplo de dónde vivía y haciendo ese juego, pues, sacaban información privada. Claro, esto para ocultarlo, pues, es como muy, es más complicado, te lo tienes que currar. Entonces, esta gente, pues, hicieron la modalidad subliminal, ¿vale? Hacen los mismos ataques, pero los estímulos te los meten en menos de 14 milisegundos, con lo cual no eres visualmente consciente, aunque tu cerebro sí, ¿vale? Con la ventaja en este estudio, que en vez, este estudio lo hicieron no con el Epoch, con un casco más complejo, y en este caso la precisión, pues, iba desde el 66 al 90%, ¿vale? O sea, sube bastante, lógicamente, para mí esto es un peligro bastante grande y todo va a depender de cómo se abarate el coste de esta tecnología y cómo lo use la gente, sobre todo en temas de videojuegos, que yo creo es como entera más en los domicilios, ¿vale? Para terminar, como conclusión, básicamente esta charla, si no lo conocíais, os quería destacar la utilidad de los dispositivos que permiten leer ondas cerebrales, sobre todo los de bajo coste, que sepáis que hay aplicaciones reales que ya se usan, que podéis programarla, como os he enseñado, y que, bueno, luego aquí hay un mundo apasionante de investigación, sobre todo comunicación cerebro-cerebro. Esta es una investigación en la que se intercambian, es un poco triste, pero la palabra hola, una persona en un extremo piensa hola y la otra persona sabe que es hola, ¿vale? Por estimulación del cerebro. La tasa de transmisión creo que eran dos bits por minuto, con lo cual es, bueno, es un poco triste, ¿vale? Destacaros simplemente que en este dispositivo, como en cualquier otro, pues tenemos que pensar en la seguridad, la transmisión, el almacenamiento, todo tipo de ataques, como ya sabemos. Y si ya pensamos en usar estos cacharros para algo más, autenticación por sus virtudes, cifrados o generación de números, pues con precaución, porque sí, suena apasionante, pero digamos que está un poquito verde, aunque es verdad que en grupos reducidos, y hay gente que dice que esto se usa, o se puede usar en grupos reducidos, 10, 20, 30 personas, que las caracteriza bien, pues podría funcionar. Algo que yo no me esperaba, que es lo anterior, parece, es casi como que era igual, es que existe un problema real de privacidad. Es decir, esto que yo lo tengo en mi casa, realmente alguien puede hacer una aplicación en Android, meterme estímulos, intentar sacar mi información privada. O sea, funciona como funciona, pero a lo mejor no es tontería, a lo mejor es un poco ciencia ficción, pero bueno, pensar en la idea que hay que trabajar en tecnología tipo IDS y firewall para el cerebro. Yo lo dejo ahí, porque viendo los ataques, como dirían en la NSA, los ataques siempre mejoran, nunca empeoran. Así que, poco más, lo que intentaré hacer en el futuro, si el tiempo me lo permite, es, yo creo que me voy a construir algún dispositivo para leer el P300, que se centra más en esta zona central, y me voy a centrar sobre todo en criptografía, porque yo creo que es lo más interesante, y tres temas que para mí son apasionantes, que serían neurofeedback, que al final es medir tu actividad cerebral y mejorar tu salud, de alguna manera, el aprendizaje acelerado, dejar de ir a academias de idiomas y estas cosas, es el sueño de todo el mundo, y ataques, que es por donde creo yo que este tipo de tecnologías van a ir en los próximos años, y estoy convencido que vamos a ver bastantes charlas de ataques basados en este tipo de dispositivos. Os lanzo el balón a vosotros, el potencial es enorme, si queréis jugar, pues esta es vuestra mano. Os dejo un montón de referencias, agradecimientos a gente que de manera directa o indirecta me ha permitido hacer esta presentación, y ya está, esto era un poco todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta... Una pregunta. Os voy a enseñar otra cosa mientras. Una. Allí hay una. Puede que no sepa la respuesta, con lo cual... Hola, buenas. Felicidades por la ponencia, me ha gustado mucho, la verdad. Has hablado que aproximadamente la autenticación con ese dispositivo equivalía a una contraseña de 38 caracteres, si no recuerdo mal. Sí, 38 bits, pero ese es el mecanismo implícito, ¿vale? El explícito, ¿no? El explícito da igual, o sea, te autenticas y te autenticas. ¿Hasta qué punto tienes que estar en un entorno determinado, en un estado concreto, para que la señal que envías es la que te autentica? ¿O puedes estar... Tienes un margen de variante? No, claro. Eso, lo que intentaba explicar en una transparencia es que los sistemas de autenticación se entrenan con los usuarios en estado de calma. Entonces, si estás estresado, con una alta probabilidad no te autenticas. Vale, muchas gracias. Y bueno, luego hay otros estudios que proponen al revés, que te entrenes con estados alterados, porque eso los hace más robustos y el proceso mental dura más tiempo. Lo que pasa es autenticarte, estresar, es como raro. O sea, tienes que quedar antes con el jefe y no sé. Esto no, os he puesto... Esto es una tontería de aplicación, ¿vale? ¿Ves las ondas en tiempo real? Y si me concentro, pues sube el nivel de atención. ¿Uuuh? ¿O debería? Mira, ahora sube la meditación. No, no, mi mente ya no da para más. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros.